Cristian en todo momento ha desvelado ante los medios que él quería mantenerse al margen de este conflicto, ya que para el mediar está siendo muy complicado. Yo solo pedía unos días de paz y mi hermano se lo dijo. Ha sido muy duro para él, pobrecillo, ha acabado con la cabeza, ha expresado Sofía Suezcún con pena por el papel que ha tenido que asumir el primogénito de Maite Galdeano. Además, ha confesado cómo hicieron que su madre abandonara el chalet de Madrid. Engañándole, le tenemos que decir que no era por Kiko, que quería estar sola, que estaba dispuesta a dejarlo con Kiko, ha confesado la concursante de Supervivientes All Stars, recalcando que todo era una falsa. Mi hermano tuvo que mentirle y decirle que yo estaba mal con Kiko para que se fuera de casa, ha expresado Sofía en el plató. Esa misma noche, Maite se fue a Murcia, mientras que ella durmió junto a Cristian. Aunque Cristian en todo momento ha expresado que quiere mantenerse al margen, durante esta semana ha estado junto a su hermano. El mayor de la familia ha acudido cada día al chalet para entrenar con Sofía, comer con ella o compartir música. Para Maite esto ha sido todo un abandono hacia su persona, ya que considera que el joven se ha posicionado en el bando de su hermano, su madre le ha pedido que le ayude a echar a Kiko de casa, aunque él se ha mantenido firme, intentando ser objetivo en esta historia. Es un tema muy delicado en mi familia. Ya veremos cómo afrontamos todo esto. Yo soy Cristian, mi madre es mi madre, mi hermana es mi hermana y Kiko es mi cuñado. Todos son familia, no es uno más que otro, explicaba hace unos días ante los medios.